Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto sigue ilusionado con avanzar a la liguilla tras vencer al FC Juárez. Pablo Repeto, director técnico de Santos Laguna, fue mesurado en la goleada de 5x1 ante Bravos de Juárez, comentando que han sido irregulares en el torneo. Sin embargo, están en la pelea y quieren meterse en la fase final. Importante el triunfo, estábamos un poquito relegados en la tabla y necesitábamos los 3 puntos, creo que se ganó de forma merecida. Nosotros estuvimos bien parados todo el juego, ellos apretaron y supimos decidir bien. Fuimos contundentes y hallamos la victoria con todo merecimiento, contento pero ya pensando en lo que viene. La victoria toma mayor relevancia porque vencieron a un rival directo en la tabla. Jugamos contra un rival que estaba arriba de nosotros, lo vimos como una final este juego y cuidamos mucho los detalles. El equipo mostró fortaleza y pudimos ganar. El esfuerzo será total hasta el final y ya veremos para qué nos alcanza. Repeto sabe que han sido irregulares, pero piensan en un cierre ganador. Hemos sido irregulares en el torneo, hemos tenido juegos malos, juegos buenos. El partido contra León era difícil sacar un resultado con un hombre menos desde muy temprano. El torneo ha sido muy parejo, con dos equipos que se han despegado, pero el resto ha estado muy parejo. Nos quedan cuatro finales y vamos a ir con todo por los tres puntos. Jugaremos contra Mazatlán. Ellos jugaron el viernes y están más descansados, pero no es pretexto para ir a ganar. Por otro lado, Orregui valora el regreso de dos viejos conocidos para sus equipos. Dando Atlas como Santos, a lo largo del torneo no han ofrecido más destellos de buen fútbol. Poco más, pues no han sido capaces de mantener una media de competencia constante. Siendo el tiempo atrás, no mucho tiempo, ambos jugaron finales de la Liga MX. Ahora, dentro de la empresa entienden que ambos equipos requieren de renovación y los movimientos ya se están cocinando. Primero en la dirección técnica, Orregui podría apostar por entrenador que no solo conoce la Liga MX, sino que además ha ganado títulos con esos equipos. Pues en la lista de opciones de la empresa figuran los nombres de Pedro Caixinha, campeón del torneo local en su momento con el cuadro de Santos, además de Diego Coca, que como todos sabemos hace no mucho se hizo de un bicampeonato dentro de las filas del Atlas. Estos movimientos se darían hasta el final del semestre y son dependientes de lo que hagan los entrenadores hoy en turno. Ya por último, estrella de Santos niega Interes del América en sus servicios. Una de las joyas más recientes de la cantera de los de la comarca es el lateral izquierdo mexicano Omar Campos, quien ha crecido meteóricamente hasta ser un indiscutible en el once titular de los vertiblancos. En los últimos mercados de transferencia han surgido rumores acerca de un posible interés de los de Coapa en hacerse con sus servicios, a lo cual respondió en conferencia de prensa. Ya van varias veces que veo desde el año pasado cosas como esas en internet, pero yo estoy enfocado ahora en Santos Laguna, no tengo nada con América, yo estoy concentrado en ir a ganarles, confesó Omar Campos sobre el supuesto interés del América en hacerse con sus servicios. Por otro lado, después de una serie de altibajos, llegó una bocanada de oxígeno para Santos Laguna, conjunto que se impuso 5-1 ante el FC Juárez, que a pesar de tener presencia en la cancha no tuvo la efectividad suficiente para evitar la abultada derrota. Harold Preciado se mantiene como el líder de goleo desde apertura 20-23 y su precisión en el ataque fue fundamental para los laguneros, que consiguieron abrir el marcador apenas rebasados los primeros 20 minutos de juego. Sin embargo, momentos más tarde llegó a la anotación de Miguel Santos, quien equilibró por un momento el resultado, estrenándose además como goleador en México. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.